...en nuestra feria patanal. Celebramos con el corazón, celebramos con mucha emoción. ...con las dos golemas de nuestra bendita de la asistencia. ...toda representa la alegría de la feria gotina. Representa la alegría en cada uno de los corazones de los partidos. ...a la reina de la feria Agustina País la Primera. ...a la reina del... ...a la oportunidad de ver la bóndola también de la colonia Plumas del Pueblo. ...a la reina del Pueblo. ¡Felizio! Venga la laguna del 217, representando la historia de la comunidad. ...a la industrialización. el transporte de pataqueros en los municipios de Tatiotente de Tatiotente capital sentado a todos los animales y a todos los animales la contemplación de nuestra forma de nuestra flora el mensaje que tenemos hoy la isla de los lobos gracias gracias